Vesto secundario, a ver Uy, secu... La gente es mala La gente es mala La gente es mala, viste La gente es mala La gente es mala La gente es mala La gente es mala La gente es muy mala Son malos, ustedes son malos Este es malo Este, sí, dale, ref Chupate una poronga Este es el cum de abuelo, ¿no? El cum de abuelo, ¿no? Este se llama cum de abuelo, ¿no? El cum de abuelo, ¿no? El cum de abuelo Está, el cum de abuelo Vegeta Bueno, chupá la Green Show Itachi Toroki Ah, güey Está suco Denle el premio Del 3 millones de dólares Denle el premio Del 3 millones de dólares A ese hombre Denle el premio Del 3 millones de dólares A ese hombre Por favor El premio Del 3 millones de dólares A ese hombre Perdón Perdón, azúcar Pero El señor Perdón Perdón, cum de abuelo NO 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 NONONONONO NO NO NONONONO Paren PAREN NO 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 PARÁ QUE ME AN A COGER ASI POR QUÉ YO ESTOY TRANQUI AMIGO ESTOY HACEMO COSAS TRANQUI LOCO ESTOY HACEMO LAS COSAS BIEN ESTOY HACEMO LAS COSAS BIEN voten ustedes, yo no voto yo acá no me mojo es como que le pregunten a un padre ¿qué hijo te cae mejor? el que es menos gordo, siempre va a decir una mentira ¿qué hijo te cae mejor? ninguno que elijan ustedes que elijan ustedes que elijan ustedes no, ¿por qué se meten con el Soñar, boludo? ¿por qué lo odian al Soñar? ¿qué les hizo? ¿qué les hizo? ah, perdón Joko MC, grande por los 30 bits ganó Roy yo no voté yo no voté, ganó Roy Vegetta ah, chupala Kakashi digo Itachi chupala Roy, perdón Vegetta, Roy Touka Levi L la furra la furra ¿cómo te ha gustado un furro? Tomioca Pan perdón Chris Christine chupala chupala petera Levi L no perdón 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 pero Christine es Christine Levi Levi te gana L perdóname Cristina el verdadero quien fue el verdadero quien pudiera el verdadero quien pudiera Levi Levi pasó en la anterior que pase Cristina que pase Cristina no no estoy muy sufrido hoy estoy muy sufrido hoy